La compañía de teatro municipal Muñoz Seca, que es una compañía maravillosa, hace muchas cosas altruistamente para los derechos de las personas que están menos favorecidas, ya sea aquí o fuera, como en esta ocasión que también tenemos a Yovanka, la presidenta de esta ONG, esta asociación que se llama DISCA, que es por los indios también de la India, en este caso es para una causa estupenda, que es para dar servicios sanitarios durante un año a estos niños de la India, en Jaipú concretamente, y que esta compañía lo ha hecho posible. Han hecho una representación teatral, notivista para cenar, que es una comedia, y de muchos enredos, porque según ellos también me han contado, me han transmitido, y tenemos imágenes de Yovanka, pero también yo quería empezar también con Yovanka, la presidenta de la asociación DISCA, para que nos olvide esta asociación, tenemos imágenes de ella, entrevistas con ella, entonces vamos a hacer una introducción con ella, y luego vamos a ver esta representación no entera, vamos a tener algunos trozos, para que ellos sigan explotando esa obra, entrevista para cenar, que como he dicho es una obra, ha sido una comedia de enredo, un poquito de enredo, porque se trata de un señor, que la mujer se tiene que marchar por un familiar, y él se queda, como decíamos, de Rodríguez en casa, invita a una amiga y también a un amigo, pero bueno, parece ser que las cosas no le salen muy bien, vamos a divertir un poquito con estos fragmentos que ellos nos han enviado, y bueno, pues la verdad es que le deseamos que tengan mucho éxito en todo lo que hace, sobre todo Yovanka, que ella también dirige una clínica de medicina, y que bueno, pues lo hace genial, lleva muchos años, me consta que la hemos entrevistado muchas ocasiones, Yovanka es un amor de persona, ella misma colabora con muchas causas, y desde que hace años, que ella nos presentó, pues esta ONG, en la que ella también, bueno, pues colabora muchísimo, incluso llevan material escolar a ese niño a la India, lo llevan ellos mismos, llevan pues todo el material que se necesita para que ellos aprendan, porque allí donde ella me contaba, pues no tienen libreta, ni lápices, lo más mínimo, que aquí muchas veces lo vemos hasta tirado por el suelo, pues fijaros, en algunos sitios, pues tienen esa necesidad, y que la preparación, y tener una educación, y tener una cultura, es importantísimo, porque así nos vamos a poder defender, vamos a poder luchar por nuestros derechos, y vamos a poder ser personas realmente, la cultura es lo que nos hace ser personas, el saber, y cuanto más sabemos, más queremos aprender, como dijo el sabio, yo solo sé que no sé nada, y es verdad, cuanto más aprendemos, más inquietudes vamos a tener de aprender y de saber, y esto ellos lo tienen muy claro, de ayudar a estos niños y niñas, que están, bueno, sin medios para educarse, y tener una pequeña cultura, y saber ellos mismos pescar, y valérsela por sí mismos, y desarrollarse como personas, entonces eso es una labor muy, muy, muy consciente para esta causa, así que la verdad, enhorabuena, quería darle especialmente a Jovanca, y en esta ocasión también, a esta compañía de teatro, que me costa, porque hay muchas cosas de ellos en las redes, y que hacen cosas maravillosas, y siempre para ayudar a otras personas, así que fijaros, son personas que ya, bueno, pues tienen de mediana edad, entre 50, 60 años, una edad en la que ellos, bueno, pues cuando uno es joven, realmente tenemos también otras inquietudes, tenemos a lo mejor que atender a nuestros niños que son pequeños, tenemos también, pues, esa lucha, ¿no?, de trabajo, atender la casa, los niños, trabajar, desarrollar varias labores, ¿no?, porque muchas veces las mujeres, bueno, hoy día también ayudan mucho los hombres, y ya estamos concienciados de otra manera, ¿no?, a llevar la carga a medias, pero así que en otros tiempos, pues sí que era así, ¿no?, la mujer es la que se encargaba más de la casa, de los niños, del trabajo, y un poco de todo, ¿no?, bueno, pues ahora las cosas han cambiado, y ya cuando se tiene cierta edad, ¿no?, cuando hemos pasado ya el meridiano, ¿no?, que hemos pasado ya, pues, esta edad, ¿no?, de los, a partir de los 50, pues como uno ya se relaja un poco más, y ya hemos subido, ¿no?, esa primera cuesta, y que todavía queda mucho por subir, pero ya con otra mentalidad y con otra sabiduría de la vida, porque es verdad que la adolescencia, lo que es la juventud, pues tiene un precio también, ¿no?, en la juventud, la adolescencia, es una etapa muy bonita, pero que se paga un precio por ella, por ese aprendizaje, y pero ya como he dicho antes, cuando se llega ya a cierta edad, la verdad es que, bueno, tenemos que superar otros problemas, que ya son los hijos mayores, y tenemos otra etapa de la vida, ¿no?, pero sí también que somos más conscientes también de no mirar para uno mismo, sino mirar también para los demás, ¿no?, y eso es muy bonito, como hace como ejemplo esta compañía, que le mando un saludo, yo no pude asistir, pero bueno, pues me hubiese gustado muchísimo haber asistido, pero le agradezco mucho esas imágenes, que me hayan informado de ello, para que yo a través de ello pueda también informaros y concienciar a todos, y que sepáis, todo como noticia, todo lo que se hace aquí, en nuestra ciudad, en esta Costa del Sol, que queremos tanto. Vamos ahora a dar paso a esta compañía y, por supuesto, a esta ONG, a Dicca, que lo hacen genial, enhorabuena. Bueno, Dicca es una ONG que se ha fundado en la India hace 100 años, por la diócesis católica, y pertenece a Caritas India y a Caritas España, entonces, claro, queríamos participar el año pasado también, y estamos encantados de colaborar aquí, y todo el dinero que se recauda, pues va para nuestros niños en la India, para ofrecerles un futuro mejor y, sobre todo, la educación. Creemos que la educación es la clave para todo, y para un mundo sin guerras, un mundo para paz y prosperidad y desarrollo. A través de la educación nos educamos y somos más tolerantes y más solidarios. Siempre, todos los años, pues nuestros amigos, nuestros contactos, nos traen ropa de segunda mano, estáis invitados todos a colaborar, también con nuestro tiempo, también algunos objetos de decoración, también, bueno, todo esto, entonces, lo que vendemos, pues lo mandamos a la India y también, claro, ayudamos a Caritas. Muy bonito, bueno, llevo ya mucho tiempo ya en la acción, ¿cuáles son los eventos que siguen en el año, aparte de este? Sí, sí, hacemos como promoción de libros, también tenemos una voluntaria que ha presentado un libro, luego también estamos en varios mercadillos solidarios, también benéficos, luego estamos muy activas con apadrinamientos, tenemos una lista de niños que necesitan urgentemente, niños y niñas, que necesitan padrinos, entonces, os invitamos a padrinar por 20 euros al mes. Estos niños, primero, pueden ir al colegio, no están en la calle, y también tienen la comida, y tienen los zapatos, y también la medicación, si hace falta. Muchas gracias, Ivanka, y enhorabuena por el trabajo que hace todo el año, no solamente hoy. Gracias, Elena, gracias, gracias a vosotros. No, no, pues, es absolutamente imposible. ¿Por qué no? Pues porque, porque, porque no la vi nunca, y aunque la conociera, ¿cómo le explico yo a tu mujer que diría Mercedes? ¿Pero que debería de decir mi mujer? Pues muchas cosas, digo, que no le puedo explicar que es la mía. Mira, Fran, eres una persona adulta irresponsable, ¿eh? Y ya es hora de que tengas una novia como este. Y ella sabe que yo no tengo ninguna novia. Pues así le presentas a esta y se entera que tienes una. Ya, además, he... Conjegas un canelón. No, 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 deja, deja estar esos canelones congelados, que a mí me mussisfaros como si fuera de todo. Por cierto, el... ¡Ya lo cojo yo! Dígame, ¿de la agencia qué? ¿Te le cociné a su domicilio? ¿Esta noche? No sé de quién me hablo. ¿La chica acaba de salir? ¿Que se llama Susana? Sí, sí, me acordaré. Su-ca-na. No se preocupe, yo te lo diré. ¿Quién era? El agencia que le cocinara a su domicilio. Ah, perfecto. Dice que la chica acaba de salir. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Así que todo esto, y que siempre está dispuesta, vamos, que está siempre, siempre dispuesta. Y también les quiero presentar a Carmen Lazó. Carmen, por favor. No sé, este no se funciona muy bien. No sé, este no se funciona muy bien. Ella ha dirigido esta obra y lo ha hecho bastante bien. Y le pido un aplauso. Pues ya, sí que hemos terminado el paso a Yolanda. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a todos por venir, por vuestra colaboración, por la Tila Cero, por estos tantos años que nos estáis ayudando y apoyando. Mil gracias, de verdad, al Teatro Mundo Seca, por esta muy generosa colaboración, porque hay muchísimo trabajo. Tres meses y muchos ensayos, todos están trabajando y vienen hoy después de trabajar y después de cuatro noches en Pueblo y Girola de lleno total. Hoy no tengo palabras, de verdad, para dar las gracias. Y luego también a Andalucía Lab, porque nos ha cedido esta sala tan bonita y, de verdad, nos ha ayudado muchísimo. Aquí está Dolores, no sé si me escucha aquí, que se ha quedado después de su trabajo. Nos ha donado estas horas libres, de verdad. Gracias, Dolores, y gracias a Andalucía Lab. Y también a La Roche, porque ahora nos espera un cóctel súper, súper delicioso, súper rico. Como sabéis, yo soy la presidenta de Dixia, pero yo solo, por supuesto, que no puedo hacer nada. Y hay un gran equipo atrás que hemos trabajado, bueno, de enero, para hacer posible este evento. Entonces, pido a Carlota, a, por favor, a Susana, a Rocío, María José, venga, por favor, a Elie. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, claro, para ti. Sí, Carmen, tenemos las lecciones. Para hacer y, sí, si tenemos una también. No, nada, nada, por favor, es el mínimo, sí. Y así puede salir, Dolores, también, aquí, por favor. Te mostré una foto, así. Gracias por ver el video.